Hola, hola, bellas almas. Bueno, aquí de nuevo. Háganme saber si ahora me escuchan bien, cómo se está escuchando, si podemos transmitir mejor desde este canal, aunque después lo suba a YouTube, pero bueno, se trata de que pueda realmente, puedan escucharme y entender lo que digo, porque si no, pues no tiene gracia hacer una transmisión sin que me puedan entender. Entonces, bueno, háganme saber si se escucha bien ahora. Ahora si se escucha muy bien, sí, perfecto, bueno, bueno. Ay, realmente me pone de nervios, este, realmente no, no ser escuchada. Bueno, este, qué bueno que ahora se escucha mejor. Este, gracias, gracias por estar ahí, bellas almas. Bueno, suelen suceder estas cosas del directo, entonces, pues ni hablar. Les dejaré los enlaces en un ratito para que realmente se pueda transmitir a través de las diferentes plataformas, aunque sea en un rato. Vale, perfecto, ok. Bueno, este, me da gusto saber que por lo menos se escucha a la vez. Yo estaba haciendo la transmisión paralela en YouTube, en el secreto mejor guardado y en el canal, pero realmente, pues si no se va a entender bien, mejor nos salimos de esa situación y mejor lo hacemos, este, a la antigüita. Porque a veces las plataformas múltiples, pues no están, este, dando toda la, la capacidad. Bueno, pues bienvenidos de nuevo, este, gracias por estar ahí. Gracias por estar en este, tu programa Conciencia en Sintonía, donde quiero contarte muchas cosas del día de hoy que traía yo preparadas para, para, este, comentarles. Y, bueno, lo primero que quiero, este, comentarte es que viene muchísima información y muchísima, este, eh, novedades a través de mi nueva plataforma, nievesmartinez.com.mx, donde tendremos el lanzamiento de diferentes cursos, de diferentes posibilidades, este, el de la escuela en línea, que realmente, este, va a traer para ti, pues, grandes beneficios para poder acceder a tu crecimiento, desarrollo y evolución personal. Voy a hacer, eh, la, la, el lanzamiento oficial de todo esto esta semana con los diferentes cursos que ya puedes tomar y descargar y, y acceder en la plataforma, este, pero quiero invitarte de antemano el día de hoy, este, hacer la invitación de lo que ya tenemos, este, programado para que el domingo, el domingo veintinueve, el, a ver si, si esta vez, este, si se me escucha bien, te inscribas a, eh, la conferencia y meditación gratuita que tendremos acerca de la llamatrina, porque, eh, me preguntan constantemente qué es la llamatrina, qué consiste, qué rayos, este, y esferas de conciencia, este, contienen, por qué es importante y por qué es necesario activarla para dar el salto a la quinta dimensión, cuáles son los beneficios que nos trae esta activación. Bueno, pues, el domingo veintinueve de mayo, no te lo puedes perder, este, de once a una, será una conferencia con una activación importante de, eh, esta medita, a través de esta meditación que haremos, este, eh, vía Zoom. Obviamente, para ello, te tienes que registrar en mi página y, además, este, tendrás, una vez que te registres un, un regalo importante que es el manuscrito de María Magdalena. María Magdalena, Miriam de Magdala, la compañera de viaje, la llama gemela de Yesua en Manuel y, eh, este manuscrito con su propia historia revelada, este, que realmente dará mucha luz a tu camino. Eh, esto, eh, te reaccionará a mi canal de WhatsApp y te uniré a un grupo para, este, poderte pasar el link, este, el domingo, eh, que tendremos la transmisión vía Zoom. Bien, también iniciamos, decirte que iniciamos, este, el reto de bendiciones, eh, que es, eh, durante treinta días, eh, eh, iniciamos de nuevo este proceso, lo voy a volver a dar personalmente y te acompañaré día con día de la mano a través de este viaje que en este reto ya sabes que, eh, bendecir representa el bien decir y empezar a ver, este, todo con otros ojos, con otra visión más elevada donde aprenderás a crear el cielo en la tierra de la misma forma en que aprendí a crearlo yo y a sentirte bendecido en todo momento, aceptado y ver todo en perfección divina. Porque el poder de las bendiciones y lo que esto representa es uno de los más potentes códigos vibratorios que existen y que nos han sido transmitidos. Sin embargo, no hemos sabido como humanidad, porque a través de las religiones se ha ido distorsionando, eh, entonces no se nos ha mostrado cómo sacarle provecho a este código vibratorio, a esta llave mágica, este, y esa es mi intención, mostrarte a partir del día treinta y uno empezar a recorrer este viaje maravilloso por el mes de junio para que verdaderamente, este, este nuevo ciclo traiga para ti, eh, el, el poder de la bendición y que realmente empieces a manifestar la magia y la paz en tu vida, este, en todo momento. Entonces, agradecer abre caminos, bendecirlos ilumina. Entonces, poner luz a tu vida, a tu, a tus proyectos, a, a todo en este camino te va a atraer muchísimo éxito en todos los aspectos de tu vida. Otro proyecto que arrancamos también el día treinta y uno, eh, dividido, no lo voy a hacer como la otra vez, este, eh, en que unía, este, en el mismo grupo al reto de bendiciones y leyes universales espirituales. Esta vez, los que quieran tomar las leyes universales espirituales, que son treinta y seis leyes universales. Los voy a acompañar durante treinta y seis días en este proceso para que realmente, eh, conozcan, eh, lo que en metafísica, este, como sabemos, metafísica es más allá de la física, de lo que es este plano dimensional, todo lo que se encuentra más allá y cómo se mueven en este universo esas treinta y seis leyes que te rigen absolutamente todo en tu vida. Conocer estas treinta y seis leyes te va a llevar a entender cómo funciona este universo, cómo funciona pensamiento, sentimiento, cómo realmente poder acceder y reconocerte como esta semilla estelar que tú eres. Trae, eh, estas, eh, leyes activan en ti a la hora de que las estás escuchando cada día, este, una diferente, empiezan a activar en ti códigos en tu ADN que frecuencialmente ya están listos para ser activado. Eh, saber cómo funciona el universo y las reyes, las leyes que rigen las distintas dimensiones de conciencia, pues lógicamente va a elevar tu frecuencia vibracional, vas a poder co-crear en prosperidad, abundancia y amor universal y aprenderás a vivir en conexión con la luz, con la unidad y conectarás con tu, este, con tu propósito divino, ¿no? Entonces, este, estas leyes son necesarias que uno las conozca para, eh, convertirte en el nuevo ser humano luz, en el nuevo ser humano solar, galáctico, este, en el cual te estás convirtiendo. Para ello es imprescindible, por supuesto, conocer estas leyes, esas 36 leyes y recorrer este camino que, eh, verdaderamente, eh, te va a conectar y vas a activar códigos y frecuencias en tu ADN y comenzarás a ver magia, visiones e intuiciones, en tu vida. Entonces, eh, bueno, quiero, este, contarte esto, eh, y el nuevo curso que estará, eh, estaré subiendo en estos días también se llama El viaje del alma. Este curso que es El viaje del alma es un proceso donde trabajaremos, eh, durante 13 sesiones, durante un proceso de tres meses. Realmente es un trabajo muy intenso que estaré contándote en dos, tres días de qué trata este curso más desglosadamente en el momento en que lance, este, eh, todo lo que es la página. Pero bueno, en estos momentos quiero contarte, eh, quiero contarte algo bien importante, eh, en este, en el curso que se llama El viaje del alma, pues vas a descubrir, este, a través de todos los miércoles durante tres meses en dos horas diarias, este, realmente, eh, voy a hacer todo un acompañamiento, vas a descubrir impresionante cantidad de cosas, activarás, activarás las esferas de conciencia, lo que cada color representa, la activación en tu ADN, eh, lo que cada pilar, este, te va a llevar a tu proceso de reconexión como semilla estelar, la activación y reconexión a través de tu sistema glandular, donde están a, eh, absolutamente, eh, listas para activarse toda la cadena de ADN, eh, lo que es estas, eh, doce hebras más una, eh, realmente ahora solo tienes activadas dos, vas a activar diez más en este proceso, por eso es un trabajo más lento, eh, vas a conocer a los maestros, arcángeles, este, jerarquías correspondientes a cada esfera de conciencia, eh, meditaciones, decretos, este, las geometrías, el sonido, la luz, los códigos, bueno, realmente es un viaje que tu alma va a gozarlo, va a despertar, va a conectar y realmente va a traer grandes, grandes, grandiosos regalos. Entonces, bueno, eh, es, ese es un nuevo curso, este, maravilloso para todos los que estén listos para dar este gran salto y reconectar con todo su ADN. Pues bien, ¿por qué? Porque estamos en un momento súper maravilloso de donde esta impecabilidad empoderante te lleva a un proceso de expansión. Es un momento muy mágico, es un momento maravilloso, yo me siento muy contenta, muy feliz, porque, bueno, tenemos unas energías ya ingresando en el planeta, este, muy, muy poderosas porque venimos del eclipse, voy a, voy a hacer un poco de contexto. Venimos del eclipse, tenemos muchos síntomas todavía, ¿por qué? Porque estamos todavía soltando gran parte de este viejo equipaje, aunque si has hecho ya un trabajo importante, cada vez te vas a ir sintiendo mejor y mejor, con más energía, o sea, todo lo que hemos vivido, el eclipse, este, el portal pleiadiano, la luna de Wesak, este, esto ha traído un gran proceso de sanación y depuración que ahora nos permite empezar a ir pasos hacia adelante, ¿eh? De manera empoderada, de manera que tú recuperes tu propio poder personal y para esto nos están ayudando astrológicamente todos los planetas y todo, todo el universo confabulando a nuestro, a nuestro favor. Seguimos en estos momentos recibiendo fuertes y poderosas energías de las Pleiades, con altas frecuencias que todavía van a seguir, pues todavía, mañana se supone que termina el portal pleiadiano, pero ya ves que todavía, este, durante días antes y días después, seguimos teniendo este, este poderoso influjo, eyección, y estamos en estos momentos teniendo unas descargas solares, solares plasmáticas que estarán llegando a la Tierra en dos o tres días. Entonces, prepárate porque esta descarga fotónica y la tormenta solar a más de 500 kilómetros por hora realmente se va a sentir muy intenso. Entonces, prepárense porque con esto también vienen códigos de luz poderosísimos, activaciones poderosísimos, conectes con tu familia estelar, ¿eh? Y realmente es muy probable que muchos de ustedes han estado viendo a lo mejor el infinito de forma muy frecuente o números repetidos o, este, teniendo visiones muy mágicas, este, del ocho, del cuatro, 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 del tres, 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 dos, 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 esto, esto es porque también es un portal infinito de llamas gemelas, de uniones cósmicas, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta que tanto el sol como las pléyades están en una danza cósmica, en un baile ceremonial muy maravilloso que está descargando toda esta actividad, todos estos códigos para abrir nuestros corazones y vivir desde el espacio del amor. Entonces, realmente nos están ayudando a sanar, a restaurar, a reparar, a recodificar todos nuestros patrones de sistema de creencias, de formatos, pensamientos obsoletos y muchos de ustedes habrán sentido que estos días han tenido mucho sueño, muchas ganas de dormir, ¿eh? Muchas ganas de estar, este, en introspección. Por momentos han podido sentir, eh, algunos de ustedes como mucha melancolía, mucha nostalgia, como que algo, hay algo que de pronto te atraviesa pero que ni siquiera sabes muy bien qué es. Bueno, es parte de lo que hemos estado teniendo como actualizaciones durante este fin de semana en el siguiente gradiente energético. Es un buen momento para conectarnos con estas energías, para hacer un trabajo energético de sanación y, este, conectar con la energía de los cristales, la energía de, de los, este, de los péndulos en un momento dado porque trae una gran energía de sanación que también te va a ayudar, este, a conectar con, eh, con, con este, con este universo, ¿eh? Eh, eh, hola, hola, si me están escuchando bien, ¿verdad? Este, porque de pronto dejo de ver, este, que escriben y, y como que se pasma el teléfono. Aquí hay una tormenta tremenda, entonces, pues no sé si, si sea por eso como que está la señal medio distorsionada. Ay, gracias, Irene. Gracias, gracias. Bueno, entonces les estaba diciendo que es muy importante, ayúdense con los cuarzos. Uno de los cuarzos que más les recomiendo es el azul, ya sea en turquesa o sea en lapislázuli, este, realmente les va a ayudar muchísimo o lo que son los cuarzos blancos que tienen esta fractalización, este, completa. Les va a ayudar a mantenerse energetizada e inclusive, pues todo lo que tiene que ver con comunicación. Yo uso mucho el azul porque como mi trabajo tiene mucho que ver con la comunicación, pues el, 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 como la comunicación se me facilita, este, usando muchísimo el rayo y la esfera de color azul, ¿eh? Porque tiene que ver con el quinto chakra, ¿eh? Definitivamente. Entonces, estamos sintiendo mucha intensidad energética, es un momento muy expansivo, pero tenemos que recordar además que empezamos en una etapa donde la energía va a estar muy potente en este momento, ya hemos cambiado de Tauro a Géminis, ¿eh? Ya empezamos a querer hablar, a querer comunicar, a querer expresar, a querer poner las ideas y tenemos la gran bendición, mis amores, de que muchos de los planetas están coincidiendo en estos momentos con, este, cada una de, de sus, de sus regentes, con sus, este, arquetipos perfectos. Por ejemplo, ahora vamos a tener muchísima energía de Aries y vamos a tener a Marte en Aries, ¿eh? Con todo este proceso de guerrero, de avanzar, de darte, de darte las oportunidades de caminar, pero además con una, con una importancia relevante. Tenemos a Júpiter en Aries, a la gran luminaria que te dice, dale con todo, ve, echa adelante tus proyectos, no tengas miedo, están bien aspectados, Venus va a entrar en Tauro en unos días también. Entonces, todos tus deseos, este, este, son, es el momento de todo lo que esté aspectado desde el corazón, poderlo aterrizar. Entonces, cuando empiezas ciclos tan importantes y lo haces, por eso, todo lo que estoy iniciando tiene que ver con este bajar el cielo a la Tierra. Es el momento de atreverse, es el momento de llevar este nuevo estandarte en estos momentos. A pesar de que Mercurio está retrogrado, es el momento de avanzar, avanzar y de recuperar y reconectar con tu poder personal. Entonces, estamos avanzando en estos momentos hacia un vórtice muy importante que es el 666, este, el día 6 del mes 6 del 2022, que es 6. Este es un vórtice muy importante, muy femenino, que tiene que ver con esta energía creadora, creativa, esta sensibilidad, que está súper bien aspectada para traer el equilibrio femenino y masculino y poderlo anclar, ¿eh?, en tus proyectos, en el planeta, en tu vida, en tu día y realmente, este, está súper bien aspectado. Bueno, tenemos muchos síntomas, eso ya lo sabemos, síntomas de irrealidad, síntomas de estar fuera de foco, síntomas de desorientación de pronto, síntomas de estar en líneas diferentes de tiempo, donde pierdo hasta la perspectiva, mucho cansancio, algunas personas están teniendo mucha ansiedad, dolor de huesos, dolor de cintura, dolor de caderas, como dolor de riñones también, se está activando poderosamente el plexo solar y el chakra sexual, junto con el primer chakra. Entonces, de pronto hay como mucha energía en toda esta zona y es precisamente por la gran sanación que está habiendo también en estos tres primeros chakras para poder activar este, el, el chakra corazón en una mayor expansión, porque el, la glándula timo, la glándula timo está siendo limpiada de una cantidad de memorias de culpabilidad, de resentimientos que traíamos por ahí, impresionante. Entonces, otra parte que está muy afectada es todo lo que es oídos, garganta y, este, los paranasales y la nariz. Entonces, mucho sudor está en las noches, este, mucha sudoración, calor, calor, frío, este, cambios de temperatura, como que estamos eliminando muchas capas a través de los sueños, a través de los ensueños, sueños muy locos, muy extraños, dolores de cabeza en, en, en muchas situaciones, dientes, entonces, poco apetito o mucho apetito, de pronto ganas de comértelo todo, ¿no? Entonces, estos síntomas los vamos a seguir teniendo aproximadamente hasta el día 27, 28, porque tenemos otra tormenta solar y vamos a estar, este, todavía, sintiendo esta poderosa energía del portal pleyadeano, de las descargas solares y de las tormentas geomagnéticas que realmente están activando muchísimos códigos en estos momentos dentro de cada uno de nosotros. Por eso, lo normal es que estés teniendo algunos de estos síntomas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que seas paciente contigo mismo, quiero decir que actúes en estos momentos y los guías y los maestros era algo que me hacían muchísimo hincapié. Es momento de actuar con rigurosa impecabilidad, porque hay muchas personas que creen que si yo actúo derecho y hago las cosas con honestidad, con integridad, en coherencia entre lo que pienso, siento, digo y hago, pues no voy a lo mejor a obtener los resultados que yo deseo. Y nada más lejos de la realidad, el actuar verdaderamente con impecabilidad te va a traer una fuerza que te va a empoderar, ¿eh? Vas a vivir desde el ser que recupera su poder personal y va a traer una luz y una expansión a todo lo que te rodea, ¿eh? Empezando por ti, a todos tus glándulas, a todos tus órganos, a todos tus cuerpos, físico, mental, emocional, etérico, espiritual. Vas a empezar a iluminarte como si fueras un gran foco de luz. Y realmente empezarán a abrirse ante ti nuevas opciones, nuevas oportunidades que se abrirán ante la humanidad. Y les harán recordar y darse cuenta que en este proceso evolutivo nunca hay fracasos, porque realmente todo es aprendizaje. Y que realmente, al contrario, en lugar de esto ver toda tu historia de vida con ojos oscuros, empezarás a ponerle una luz diferente a un cambio de perspectiva con una visión distinta que te permitirá observar que estás llegando a un nivel evolutivo de conciencia completamente distinto. Y esto se deberá a que empezarás a armonizar dentro de ti, a tener una gran coherencia y una armonización interna. Por eso te hablo de impecabilidad, porque lógicamente esto te va a llevar desde el ser al hacer tener. Y te va a llevar a una coherencia para dar pasos y entender que cada una de las experiencias que estás viviendo y que has vivido las eligió tu alma y te van a llevar al siguiente nivel de comprensión, donde obtendrás un gradiente evolutivo que te permitirá alcanzar notas más sutiles y acceder a planos más sutiles de conciencia, más elevados vibracionalmente, lo cual permitirá que accedas también a dimensiones y a poder materializar con mucha rapidez en tu vida. Entonces, es algunas cosas que te costaban antes muchísimo trabajo para lograrlas. Ahora empezarás a dominarlas, empezarás a tener acceso y a observar que realmente se empezaron a dar milagros y magia en tu vida. Y empezarás a acceder. El otro día estaba yo en una sesión de terapia y me decía una persona, es que no puedo creer lo que tantas veces me has dicho. O sea, quería yo esto y ese mismo día, ¡pum! Se me materializó de una forma increíble. Bueno, de eso se trata este momento. Por eso es muy importante la impecabilidad, porque subirá tu frecuencia vibracional y materializarás súper rápido. O sea, estamos en un momento, mis amores, donde todo lo que sea ir y seguir los impulsos amorosos del corazón va a hacer que florezca cual flor de loto realmente maravilloso y va a, en estos momentos, a vibrar desde el amor del corazón y va a poner a la mente inferior, es decir, al ego, las vamos a aprender a poner a un lado. Es decir, no es que desaparezca, es que realmente la mente inferior va a estar al servicio del corazón, como debería estar siempre, porque realmente el regalo es aprender a vivir desde el corazón y poder tener la mente inferior totalmente controlada en la justa medida y en el lugar y dimensión perfecta, ¿no? Esto te va a llevar a darte cuenta que estás viviendo un momento que te va a empujar a dar pasos firmes, a avanzar sin temor, a realmente avanzar siguiendo la voz de tu alma, la voz de tu corazón y a darte cuenta que sí eres un líder, que es un líder en el cual tú mismo tienes que empezar a confiar, porque es tu momento de éxito, es tu momento de generar abundancia y prosperidad de formas nuevas, de formas distintas a lo que venías haciendo hasta ahora y esto te va a reconectar con la voz de tu alma, la voz de tu cuerpo causal también, que te va a empezar a hacer sentir una llamada muy fuerte de la voz de tu corazón, donde ya no vas a poder hacer cualquier cosa porque realmente ya no estarás en esa sintonía, tendrás que escuchar esa música interna, esa voz interna que te está diciendo hey, hey, hazte caso a ti misma y realmente se empezarán a concretar en tiempo y forma relaciones, habilidades, trabajo, formas, pensamiento que realmente van a traer a ti una gran confianza de nuevo, una visión distinta, una alegría, una expectativa distinta y no digo expectativa, lo digo en el sentido de las esperanzas, porque cuando uno pierde las esperanzas, pues realmente ya lo perdiste todo, pero cuando tú realmente vives esperanzado en esa fe y confianza por la vida, por ver algo nuevo con ojos diferentes, empiezas a darte cuenta que ya no necesitas aprobación de nada o de nadie, porque la aprobación viene de tu propio corazón, de entender que somos uno y realmente de activar la llama sagrada de tu corazón, abrazando desde ahora la parte creadora y creativa femenina y sobre todo la parte intuitiva que se te va a llevar con todas las cualidades amorosas de la diosa que van a empezar a despertar a despertar en cada uno de nosotros. Entonces, es ahí donde se nos dice y nos dicen los guías, confía tanto en la visión mental como en tu visión física, espiritual, etérica, como en tus intuiciones, como en tus premoniciones, tus corazonadas, es el momento donde estás recibiendo poderosos mensajes espirituales en este proceso de despertar, en este proceso conciencial para que te atrevas a hacer este canal, este instrumento de la fuente y confíes en que un gran viaje te espera, que es el viaje de tu alma, que va a empezar a tomar el control y el timón de tu propia vida si tú le das acceso. Entonces, esto puede venir acompañado de intuiciones donde algún viaje, algún desplazamiento, cambios en tu vida, inclusive estar pensando en mudarte, en cambiar hasta de país o hasta de casa, ¿no? O hasta de relaciones. O sea, los cambios pueden ser inesperados porque hay un gran desprendimiento de las viejas formas de hacer las cosas y las viejas formas de trabajar que van a traer una gran expansión, que te van a empoderar finalmente y te van a alinear con tu propósito. Por eso es muy importante si estás dispuesto a hacer este viaje que vamos a hacer por un mes y pico y donde voy a acompañarte de la mano porque vas a vivir cambios grandiosos para esta manifestación del cielo a la tierra que te va a permitir expresar y recordar la música de tu corazón. Recordar es volver al coro, volver a escuchar esta música interna, este sonido único que sólo tú tienes, ¿eh? Que no es lo mismo ni tu voz ni la mía, que es este sonido especial que traes intrínseco cada uno de nosotros y eso es justamente la reconexión con la voz de tu alma, la reconexión con tu ser superior, con el campo mental superior, con la divinidad. Entonces, esta expresión única te va a llevar a una gran inspiración bendecida con compasión, con amor, con sabiduría, con una integración de la energía femenina y masculina que te va a traer amor, alegría, este, es una energía arcoíris, este, maravillosa que se abre y que va a inundar, este, tu ser y va a traer el éxito que mereces en tu vida, en tu día y realmente es, es el momento de atreverse a lanzar todo lo nuevo en todos los nuevos proyectos, en todo lo que estés listo, que muchas veces te has pasado dándole vueltas y vueltas y vueltas a tantas cosas y ahora es el momento de echar a andar porque viene un proceso de gran justicia divina. Entonces, realmente en esa justicia, este, es muy importante que tú te muevas con impecabilidad, que verdaderamente haya esta coherencia, haya esta luz poderosa que guíe tus pasos. Entonces, bueno, pues estamos en un proceso sumamente interesante, sumamente vivificante desde cualquier punto porque realmente vamos a estar más conectados que nunca y con muchas ganas de ir hacia adelante, dar pasos firmes y los guías y los maestros y arcángeles te dicen pide ayuda, estamos para acompañarte en este viaje, este, para ayudarte y realmente estamos ayudándote para que te atrevas a ser este canal, ese instrumento de la fuente universal que verdaderamente está súper bendecido el proceso que, este, empieza a arrancar en ti y hacia cada uno de nosotros. Bueno, guías almas, pues, este, este, realmente les agradezco muchísimo, no sé si tengan dudas, les voy a dejar en la transmisión los diferentes enlaces para que se puedan suscribir a la conferencia gratuita de la Llamatrina el día 29, domingo, 29 de 11 a 1 de la tarde, conferencia y meditación gratuita de la Llamatrina, este, con esta gran activación que es y que representa, la conferencia será vía Zoom, solamente registrándote podrás acceder a ella, empezamos el reto de bendiciones, este, el día 31, el nuevo reto, ya creo que será el, el noveno o el décimo, realmente, cientos de personas ya han tomado este, este reto de bendiciones y, si tú lo has tomado, me gustaría que pusieras acá cómo cambió tu vida el reto de bendiciones y cómo te ayudó y también las leyes universales espirituales que arrancamos el día 31 y cómo lo cambió y cómo te benefició en tu vida. Ayuda, por lo menos, a que, a que otras personas con tus comentarios también vean, este, los resultados de estos cambios, los resultados que fueron dejando en tu vida y cómo en estos dos años te ha cambiado, te cambiaron la visión. Ayúdame con eso, gracias por compartir este video, si lo compartes en tus redes te lo voy a agradecer en el alma, este, también, si lo compartes en grupos que también puedan beneficiarse de toda esta información y de todos estos regalos que están disponibles para, este, para, para todos ustedes. Les mando un fuerte abrazo de mi corazón al suyo, les estaré diciendo que a través de YouTube estaré subiendo videos especiales en un nuevo ciclo que inicia y que es una gran sorpresa de, este, información para poder tener, este, cada día mayor conocimiento y sabiduría acerca de a dónde nos dirigimos en este proceso y también les estaré dejando la información del nuevo curso del viaje del alma a través de las esferas pilares de conciencia. Les mando un fuerte abrazo de mi corazón al suyo. Namaste, bendiciones, bellas almas. Gracias.